¡Vamos, Bombón! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven, sube, corre! ¡Sube! ¡Muy bien, monita! ¡Ven, Bombón, ven aquí! ¡Ven! ¡Bombón, ven aquí! ¡Bombón! ¡Cómo me está vacilando! ¡La Virgen, la madre que la... ¡Bombón! ¡Vamos! ¡Me está toreando! ¡Está por aquí! ¡Mírala, mírala! ¡Voy arriba! ¡Me voy! ¡Vámonos, Max! ¡Sube! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Se ha hacapado, Bombón! ¡Vamos, Bombón! ¡Vamos, sube, Bombón! ¡Ven, Max! ¡Ven, Bombón, ven! ¡Ven, sube! ¡Ven aquí, ven! ¡Sube, ven! ¡Sube, ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Bombón, sube, ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven, Max! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se me va el coche! ¡Se me va el coche solo! ¡Vamos, Bombón! ¡Mírala! ¡Se ha escapado! ¡No sé qué hace ahí! ¡Pues está a su rollo! ¡Está disfrutando! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Se ha escapado, Bombón, Max! ¡Mírala! ¡Nada! ¡Se ha escapado, sí! ¡Se ha escapado, Bombón, chicos! ¡La tengo por allí! ¡A ver, vamos! Llevo el maletero abierto Llevo el maletero abierto Esto es una odisea Esto es tener hacky, chicos Menos mal que aquí Sé que no hay problema Bombón, yo creo que me está vacilando Ahora no la vemos otra vez Voy a dar la vuelta otra vez allí ¡Venga, sube, corre! ¡Que nos vamos! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sube! Que te voy a dar en el culo Bien dada ¿Te parece bonito escaparte así? ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Más! ¡Muy mal, Bombón! ¡Muy mal, los perros! ¡Eres un hacky muy desobediente! ¿Eh? ¡Muy mal! ¡Qué susto, Mardao! ¡Loca! Bueno, chicos, ya lo veis Tened cuidado, no os fiéis A veces la he soltado, ha vuelto Y ahora ha estado como media hora Ha desaparecido Aparecía Tengo la opción Bueno, que aquí no hay mucho Mucho tráfico No hay nada Pero hay montes Jabalís Hay ciervos Hay lobos Y... Y... De verdad Eh... Los hacky son escapistas Por naturaleza Lo repito Aunque la tenga enseñada Yo tenía bombona enseñada A no escaparse Y yo creo que lo que ha estado haciendo Es vacilándome Pero... Pero ha habido ratos que lo he pasado mal Porque la he perdido de vista Y esto es un monte Terrible Se ha metido por allí En la carretera O sea... Bestial Si se escapa aquí ¿Sabéis? Así que... Siempre... No os fiéis de vuestros hackys De verdad No os fiéis de vuestros hackys